Hola que tal, mi nombre es Daniel Zabaleta y en este video voy a explicar cómo poder utilizar el sistema integrado que es del video que acaban de venir Cómo descargarte el código fuente y echarlo a andar sin ningún problema antes de tener un sistema operativo con una app preconfigurado y poder tener el software Empecemos entonces, vamos a la obra y lo primero que vamos a hacer aquí es ir a github para buscar el repositorio Como pueden ver no es nada complicado y lo que vamos a hacer a continuación será realizar la búsqueda Mi usuario es Daniel YZC, le doy enter y como pueden ver me aparece acá en users, mi usuario, ahí está Le doy clic y dentro de los muchos repositorios que tengo hay uno que se llama por acá Debería aparecer por acá pero si no aparece es el último que he subido en el 2017 que es la fecha en la que estoy ya subiendo Daniel YZC, sistema, guión abajo versión 02 Yo le voy a dar clic y bueno la obra realista, github.com, Daniel YZC, que es mi usuario, es la de sistema guión abajo versión 02 Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a hacer descargarse todo el repositorio Le damos clic para clonar y doblo a zip Le vamos ahora a guardar archivo y que lo descarga A continuación lo único que queda es esperar la descarga Terminada la descarga continuamos con la explicación Bueno, la descarga estaría en la carpeta descargas obviamente Y ahora mismo ya debería aparecer Vamos por acá a ver las descargas Una vez en un archivo muy pesado y bueno ya en poco va a descargar, ¿no? Bueno, esto ya no es necesario Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Ya tenemos acá el archivo master, ¿no? Lo tenemos ahí sistema y vamos a descomprimirlo Como esta cifra está, perdón, comprimida con zip No hay ningún problema, acá le podría dar A ver cómo está esto Mi derecho En extraer todo Y le damos una ruta, yo lo voy a dejar por defecto ahí Y vamos a extraer Ya terminada la extracción Seguro ya me muestra la carpeta, ¿no? Ahí está, tenemos la carpeta, todo el código fuente disponible Versión pública Acá he aplicado nuevas mejoras que ya se verán en su momento, ¿no? Para empezar ya he creado la parte de login con la seguridad integrada Con el jazz Y bueno, entonces ya tenemos el código fuente descargado Y lo que tenemos que hacer a continuación es ubicarnos en esta carpeta de vd Como pueden ver Está en esta url, master, sistema, war, web Hay una carpeta llamada vd Voy a entrar en esa carpeta Y hay un archivo que se llama descarga servidor Vamos a copiar esta url Lo vamos a copiar acá en el navegador web Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es descargar, ¿no? Sencillamente vamos a ir a esta opción Que dice descargar Y utilizamos el botón azul que dice descargar de todos modos Y listo, ¿no? Le damos en guardar el archivo Muy bien, este archivo pesa aproximadamente 200 megas Así que yo voy a parar el video Voy a hacer un pause hasta que descargue y continúo con la grabación, ¿no? Listo, como podemos ver ya tenemos acá los archivos que están subidos en el drive Voy a cerrar esta ventana Y lo que vamos a hacer ahora es descomprimir los archivos, ¿no? Entonces vamos a descargas y nos ubicamos en el zip que dice archivos Voy a darle en extraer todo Tal cual hicimos con el repositorio, ¿no? Extraer Y a continuación se están extrayendo los archivos Voy a ponerlo normal Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo, ¿no? Ahora que se descomprima la carpeta se van a ver dos archivos Uno llamado lib, que son las librerías Y el otro llamado payara, que es el servidor de aplicaciones que se está utilizando, ¿no? Y ahora les voy a explicar las ventajas de utilizar payara y por qué estoy utilizando ese tipo de servidor Entonces ahora mismo ya aparecen las dos carpetas que indiqué A ver, por acá Y bueno, entonces para facilitar un poco el tema Lo que vamos a hacer es copiar esas dos carpetas tal cual están en la ruta del disco C Me encuentro en el disco C del sistema operativo y voy a pegar Nada más, no es muy complicado, solo estoy pegando la ruta Y listo Entonces ahora lo que voy a hacer es abrir mi NetBeans Y cargar el repositorio, ¿no? Ya, entonces tenemos las librerías, tenemos el código fuente, el servidor Paso seguido ahora en lo que voy a hacer Voy a poner esto así Antes de esto Primero abrimos el código fuente, ¿no? Le damos aquí en abrir Ubicamos en donde está descargado Esto está en Sistema versión master Nos ubicamos acá En el triángulo le damos open project Y le damos aquí en abrir Y le damos aquí en abrir En ambas Le abrimos el War y el IMI Como pueden ver ahí ya aparece Voy a tratar de maximizar esto Como pueden ver ya aparece mi sistema El IMI y el War, ¿no? Entonces ahora en el Word lo que voy a hacer es clic derecho Propiedades Y en propiedades Me voy a ubicar en la opción de librerías Y como pueden ver ya la dejalo directo porque obviamente está en el disco seco Está configurado para que las librerías existan en la carpeta Libs del disco seco Como ya lo copiamos no hay ningún problema Pero lo que si no tenemos en este caso sería el servidor ¿Cómo vamos a agregar el servidor? Es muy sencillo, nos vamos a services, servers y agregamos el servidor Yo tengo uno acá pero puedo agregar el otro AdServer, debería agregar el otro Es un servidor nuevo, dejamos ahí con Glassfish Y aquí le vamos a poner Servidor Sistema 02 Solo es un nombre, le damos en Next Y la ubicación es la siguiente Le damos en Browse Nos ubicamos ya en el disco C Y utilizamos esta carpeta que dice Payara Disco C Payara que fue la que copiamos Elegimos, lo dejamos tal cual Lo dejamos igual también ahí Y note que el puerto es el 8085 Para no chocar con otros puertos Y finish Con eso ya lo tenemos configurado acá Servidor Payara Y lo único que hay que hacer es Decirle a nuestro proyecto Sistema Que En propiedades Decirle ¿Sabes qué? El proyecto queremos que corra Que runee Con mi servidor Servidor Sistema 02 Que fue el que acabo de crear Le doy OK Hasta ahí ya tenemos el 80% ya Solamente nos faltan pequeños detalles Que les voy a decir a continuación Listo Entonces hasta ahí ya tenemos Nuestro proyecto Y lo único que voy a hacer ahora Voy a moverme acá Es ubicarme un poco acá en la carpeta Del GitHub que descargamos El código fuente Y irme a la Carpeta Word Web BD Y aquí hay dos scripts Script Sistema E Insert Sistema Los voy a copiar ambos Copiar Al disco 0 Pegar Confirmo Y listo Como pueden ver Ya aparece ahí Y lo único que me toca ahora Para hacer es crear La base de datos Para eso A ver Tenemos acá el cliente Y acá Está configurado Como usuario root El password del 1 al 6 Como pueden ver Ahora lo que voy a hacer Es lo siguiente Crear la base de datos ¿Cómo crear la base de datos? Primero Antes de eso Voy a hacer un show Database Perdón Databases Y como pueden ver Por acá No existe la base de datos Sistema Entonces vamos a crearla ¿Cómo la creamos? Es muy sencillo Decimos Create Database Sistema Se creó Use Sistema Listo Entonces ya la creamos Ya la usamos Y ahora hay que ganar Como Fouse De Ruta C Dos puntos Slash Que es el disco C Script Lio abajo Sistema Punto Sql Script Lio abajo Sistema Punto Sql Y va a cargarme Las tablas No debería haber Ningún problema Deberían cargar Las tablas Sin esperar un poco Ahora algo importante Note que el password De mi base de datos Es del 1 al 6 En el caso de ustedes La configuración De su servidor De base de datos El password Puede ser diferente Del 1 al 6 Ok Ya tenemos ahí Las tablas Ahora hacemos lo mismo Source C Dos puntos Insert Sistema Punto Sql Y va Ya esas son Datas Que necesito Para poder ver Y como pueden ver Por acá Ya debe haber Insertado Esto Quiero bajar Acá Ya está Ahí está Entonces acabó La inserción Ya está Todo ok Y ya Para finalizar Cerramos esto acá Y como les dije El pago Lo ha cambiado Miren lo que voy a hacer Es muy sencillo Me lo dedico acá A mi servidor Le voy a dar En start Para que Cargue No debería tener Ningún problema Al cargar Me ubico acá En la pestañita Del servidor Esperamos un poco Y para explicarles Lo que voy a hacer A continuación Este servidor Está configurado Con acceso A todo JDBC Llamado JDBC Sistema Y ese JDBC Utiliza un conector Hacia MySQL Obviamente Pero con un password Diferente Porque lo configuro En otra máquina En esta máquina Lo estoy haciendo Desde cero Para simular Lo que ustedes Están haciendo ahora Descargarse el código fuente Y tratar de levantar La aplicación Estas advertencias Son Solo advertencias Así que no hay problema No hay que asustarse Ya poco va a cargar Es cuestión de esperar Y Para seguir explicándoles Lo único que voy a hacer Es cambiar el password De root En mi archivo De configuración Para que obviamente Me deje Conectarme Y ya Eso sería todo Intenté hacer el video Mucho más amigable No tan complicado Y para que sea Lo más sencillo Descargar Configurar Lo mínimo Y poder levantar El software Para que cada uno Pueda utilizarlo Desde la mejor manera Que crea conveniente Poder modificarlo O poder Lanzarlo en producción Listo Ya está acá Hay cositas Que ya hice Internamente Que ya en otros videos Mostraré Como por ejemplo En la seguridad Jazz Para que conecte Con el servidor Listo Ahora le di Que me cargan La consola Ya debería aparecer Por acá Voy a cerrar Estas pantallas Bueno me la carga De internet explorer Que pena Pero bueno Lo único que hice Para que no se pierdan Es darle aquí En ver Consola de administración En la carga De explorer Acá está Y lo que les decía Vamos con el JDBC Vamos al pool De conexiones Tengo varios Pero este JDBC Sistema Que es el que a mi Me interesa Nos ubicamos En avanzadas Perdón Y aquí en avanzadas Lo único que vamos a hacer Es buscar El password Perdón No en avanzadas Eran carribes Adicionales Cuando vamos con adicionales A buscar ese password Esperamos que cargue Y buscamos el password Por acá En la lista Si no queremos Complicarlo Acá está El password Miren Miren este password Es de otro sistema Y este Está ahí como sistema Pero en mi password En este localhost Es del 1 al 6 Ese es el punto Al que iba En cada una de sus computadoras En cada una de sus computadoras En sus máquinas Tiene un password Diferente al mío Entonces ahí está Del 1 al 6 Y verificamos acá Algunas cosas Como el lugar Localhost Sistema Eso no debería cambiar Si está en localhost Y nada Solo el password Le doy guardar Espero que me confirme Que se ha guardado Correctamente Ya este sería El paso final En realidad Ya como pueden ver Ya está configurado Le doy un ping Está todo ok Cierro esto Y ahora viene Lo interesante Ya el despliegue Clic derecho Clic en build Para que me compile Todo el código fuente Y ver que no No haya ningún problema Que esté bien compilado Esto toma un poco de tiempo Dependiendo de la máquina De cada usuario Ya a poco Obtengo ya El resultado final De la compilación Y se va a ejecutar Con el servidor Payara Todo preconfigurado Cualquier duda O sugerencia O puedo hacer otro video Sobre la administración De Payara Y poder ver Bueno acá tenemos Ya el compilado A cada uno Debería salirle Sin problema Porque Solo es descargar Y compilar No hay nada que hacer RU Y ya debería ejecutar En el video anterior En otras versiones Anteriores No estaba La seguridad Yaz Ahora ya está Y Vamos a hacer Algunas pruebas Para ver que Todo esté bien A ver por acá Ya debe cargar Se está desplegando Como pueden ver Esto es Un warning Bueno lo dejamos Un null punter Exception No tiene que ver Con nosotros Lo dejamos correr Ya está Inicia el browser Yo ya no quiero Utilizar internet explorer Pero bueno Lo voy a utilizar En Moxilla Como pueden ver Ya está cargado Voy a ir acá Localhost 8085 Usuario Sistema Y esto es lo que iba Para poder entrar Es admin Y el password También es admin Igual que arriba Y le damos a entrar Internamente va a hacer La validación Ya explicaré En su momento Que está haciendo Internamente Pero ya Ya tenemos El software Corriendo Nosotros vamos acá Y necesitamos Mantenimiento Ya Podré ver Los mantenedores Puedo crear Mi propia tienda Mis almacenes Por ejemplo acá Voy a crear una nueva Nombre de la tienda Mi otra tienda Y a ver Vamos a ponerle datos Grabar Y como pueden ver Se ha grabado Hay mejoras O sea Antes no estaba Este popup Este model Simplemente grababa Sin models Ahora ya está Es una pequeña mejora Que se ha aplicado Como pueden ver Se ha trabajado Algo Lo de las sesiones Cerrar sesión Acá Permite cerrar Como pueden ver Este La parte de la seguridad Ha trabajado De una mejor manera Y en su momento Ya explicaré En otros videos Como se hizo Lo que me interesa Ahora es que Cada uno Desde sus casas Puede descargarse El código fuente Y levantar la aplicación Sin ningún problema No se ha hecho Cosas muy complicadas Solo es descargar Y cambiar el password De mi SQL Y bueno Ya paso a despedirme No sin antes Agradecerles Por ver el video Si les gustó Pueden compartirlo Con sus amigos Descargar el código Mejorarlo Y habrá más sorpresas En el transcurso De estos días Pondré más videos Y nada Agradecerles Todo el apoyo Bueno Recibido correos Felicitaciones De muchas personas Y para mí Para mí Es un granito de arena ¿No? Mientras se pueda contribuir Es mucho mejor Bueno Paso a despedirme Muchas gracias Y que tengan un buen día ¿Qué es lo que before? Pues... Cuando Buenos year Cuando Sid Unan Gracias.